El día sábado pueden retomar los ensayos de los chicos, hubo un inconveniente con el tema del reglamento estudiantina, una modificación que presentaron los chicos y se quería manejar con ese, sin estar avalado por el Ministerio de Educación, digamos. Cuando había un reglamento vigente, por eso es que no habíamos levantado los ensayos. Nosotros siempre trabajando en conjunto y macomunadamente con la Presidenta de APES, lo charlamos con ella, ella solo hacía lo que había votado la mayoría de los chicos, porque es la realidad, en la Asamblea habían votado la modificación del reglamento. Pero bueno, todavía el Ministerio de Educación hizo algunas objeciones, no autorizó ese reglamento, así que por el momento nos seguiremos basando en el vigente, en el actual, que es estudiantina 2017. Va a remarcar que son casi todos los establecimientos que ensayan el día sábado en distintos puntos de la ciudad, así que si acompaña el tiempo también podrán ensayar. Siguen las nueve horas semanales, son nueve horas, tres veces a la semana, así que sigue todo con normalidad.